Con esta cara de extranjero Y con mis ojos medio abiertos Que hablan de mares y desiertos Ellos te invitan a soñar Medio pirata, medio artista Un trotamundo, un musiquero Que roba solo para dar Yo con mi boca beberé En cada fuente que veré Sin detenerme nunca más Con esta cara de extranjero He recorrido mil caminos Sin saber dónde iba a parar Y el sol que quema en el verano Y el mal amor de las mujeres Me terminó de madurar Yo sufrí mucho e hice daño Pero lo digo con orgullo Siempre lo hice sin llorar Y mi alma sé que acabará En purgatorio nada más Salvo el milagro de tu amor Con esta cara de extranjero Sobre una nave abandonada Hoy yo llegué a tu corazón Y ahora tú eres prisionera De esta magnífica quimera De este cariño sin edad De este cariño sin edad Serás la reina y reinarás Las cosas que tú soñarás Yo podré hacerlas realidad Nuestro cariño sin edad Nuestro cariño durará Por una breve eternidad Pues a la muerte nos verás Nuestro cariño durará Por una breve eternidad Pues a la muerte nos verás Quien no trabaja No tiene amor Eso me ha dicho Ayer mi esposa Quien no trabaja No tiene amor Eso me ha dicho Ayer mi esposa Volvi cansado ayer a casa Pido la cena La da y en la mesa Con rabia Ella me grida ¿Qué? Ella huelga Dos días o tres El dinero que le doy No le basta No Y ha pensado Que ella se la huelga Contra mi Quien no trabaja No tiene amor Eso me ha dicho Ayer mi esposa Entonces voy A trabajar Mientras nosotros Están de huelga Tiene un puñetazo A la cara Me llegó Fui a ver Al médico De guardia También También había huelga De esos trenes Llegó allí Mas el doctor No está Hace huelga También él ¿Qué hueco es? Más Más ¿Cómo acabará? Tabadam Tabadam Qué caos de ciudad Tabadam Tabadam Si trabajo es me pegan Si no lo hago Mi mujer DJ Tiene un aumento Señor patrón Así de la Que en tu casa Tiene un aumento Señor patrón En cada casa En cada amor Tiene un aumento Tómame la mano Sangarán Dime pronto Qué destino Ves Háblame de amores No tengo temores Porque ya sé Que no me pertenecen Mira en mis ojos Singarán Si el color De sus cabezos Ves Di si son dorados O si han cambiado Y tú sabes cuál es El porqué Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor Se muere Tómame la mano Singarán Dime que me ama Dame la esperanza Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor Se muere Tómame la mano Singarán Singarán Dime pronto Qué destino Ves Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Un trotamundos como yo Que camina sin cesar Es muy probable Que conozca La misma chica Que soñó Si rodando el mundo Puedo hallar Una que piense Como yo La seguiré A donde quiera Sin importarme Nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca La felicidad Lo que le gusta De la vida Es el amor Y nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Y paso tras paso Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca Que busca La felicidad Lo que le gusta De la vida Es el amor Y nada más 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 Si quieres Dejarme Dime al menos Por qué Tantos, tantos sueños Que se pierden Sin rumbo Sin fe Sin mantenerme Ni me digas Adiós En tu voz En tu voz Abría Ese día El dolor Vete solamente Para ser más feliz Que mi pena Tan caliente Tú no llores Por mí Puedes tal vez Hallar quien te ofrezca El gran vestir Que tú te merezcas Sigue tu sino Ya no te despidas Y no pidas Nunca perdón Si has de dejarme Ni me digas Adiós En tu voz Abría Ese día El dolor Vete solamente Para ser más feliz Que mi pena Tan caliente Tú no llores Por mí Puedes tal vez Hallar quien te ofrezca El gran vestir Que tú te merezcas Sigue tu sino Yo no te despidas Y no pidas Nunca perdón Si has de dejarme Ni me digas Adiós En tu voz Abría Ese día El dolor Vete solamente Para ser más feliz Que mi pena Tan caliente Tú no llores Por mí Por mí